...la elección de autoridades. Del otro lado de la línea, flamante presidenta del Consejo Deliberante, la doctora Viviana Bracci, a quien saludó. ¿Cómo te va, Viviana? Buen día y felicitaciones. Bueno, gracias, Daniel. Buen día a toda la audiencia. Bueno, entre tantos idas y vueltas, finalmente terminó esto, y lo que presumíamos, lo que trascendía, se termina confirmando en tu presidencia. Sí, sí. Esto sucedió en el día de ayer, en horas del mediodía. Logramos sesionar con la totalidad del cuerpo. Así que se culminó, digamos, lo que quedaba pendiente, la sesión preparatoria, que era el nombramiento de las autoridades y la conformación de cada una de las comisiones de trabajo. En minutitos nada más las estaremos recorriendo, pero si querés, ayúdame con la memoria. Presidenta del Consejo Deliberante, Viviana Bracci, vicepresidente... Vicepresidente, Leonardo Perea. Leonardo Perea, jefe de bloque... Pará, vicepresidente primero, Leonardo Perea, vicepresidente segundo, Miriam Sulcacic. Ajá, está bien. Después, secretario legislativo, Marcelo Pereira, secretario administrativo, Tomás Prosque. Esto fue por unanimidad, ¿no? Sí. La designación de Tomi fue por unanimidad. En el resto de los nombramientos, el bloque de unidad ciudadana se abstuvo. Ajá, ahí está. Después quedaron como presidente de bloques de unidad ciudadana, María Marta Papaleo y de Cambiemos, Miguel Amadeo. Ahí está. Viviana, cuando... Ayer veían la parte de televisión cuando estábamos poniendo noticias y ya confundo de lo que son las preparatorias y después las que definitivamente se otorga como autoridad. ¿La gente de unidad ciudadana hubiese tenido lugar a proponer otro candidato fuera después del resultado que fuere? Sí, por supuesto. Cada bloque mociona a un candidato y después se somete a votación nominal y en caso de paridad, que era lo que seguramente iba a suceder acá, se resolvía por el artículo 21 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que establece que en caso de paridad de votos para el nombramiento de las autoridades prevalece el candidato de la fuerza triunfante. Claro. O sea, no es por doble voto el presidente como pasan las ordinarias, que es el que define la paridad de un voto. En este caso es aquel candidato que pertenece a la lista triunfante. Claro está. Vale decir que allí es donde no proponen porque con el voto del presidente o el artículo 21 finalmente prospera lo que ustedes estaban proponiendo. Exactamente. De todas maneras, por ejemplo, en la Comisión de Salud, viste que cada una son cinco comisiones de trabajo y en la Comisión de Salud cada comisión tiene un presidente y un secretario, esas comisiones están integradas por dos concejales de cada bloque y, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Salud, el presidente es Juan Riera. Está. Justamente por su condición de médico, ¿no? Claro está. Viviana, y en aquello que se hablaba anteriormente, finalmente que uno pedía una cosa, que otro pedía otra, viendo este panorama y esta confirmación, evidentemente no se pusieron de acuerdo porque en algún momento se habló de la presidencia para uno, vicepresidente para otro, una secretaría para uno, secretaría para otro, nada de esto prosperó. En realidad, esa era la solicitud del bloque de unidad ciudadana. Nosotros desde el primer momento sostuvimos que debíamos asegurar la mayoría en el Consejo y por eso nuestra posición de que las autoridades correspondían a... cambiemos. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente puede que... no pensemos nada malo, pero no sé, que tenga que tomar licencia por una gripe, entonces en forma automática lo reemplaza el vicepresidente primero, y bueno, la verdad que nosotros como espacio político lo que queríamos preservar era esa mayoría que nos había confiado el vecino en las elecciones del 22 de octubre. Por ese motivo es que en este sentido éramos... en nuestra postura era que las autoridades del Consejo debían pertenecer a nuestro bloque. Está. Y ahora ya estamos todos en esta situación de preámbulo, ahora a trabajar automáticamente. Y de aquí en adelante, ¿qué encarpeta, por ejemplo, Viviana? Mirá, en realidad hay que ver la lista de expedientes que han quedado, ver si alguno amerita ser tratado en sesión extraordinaria. Y bueno, y ahora lo que hay que hacer es trabajar en recuperar la institucionalidad del cuerpo, que estaba media difusa con respecto al funcionamiento. Sobre todo el trabajo en comisiones, una vez que empecemos a sesionar en abril... ¿Difusa por qué, a ver, Viviana? Sí, porque había muchas cuestiones reglamentarias que están previstas en el reglamento y que no se tenían en cuenta. Había muchas... a ver, los trabajos en comisiones, la verdad, no se estaban realizando bien. No se trabajaba directamente en comisión. Si bien hay dos días en los cuales nos debemos reunir todos los concejales para trabajar en comisión, últimamente, y se acrecentó mucho más desde el resultado de las elecciones, no se trabajaba directamente, la comisión no funcionaba. Un bloque estaba por un lado, el otro bloque estaba trabajando acá en presidencia. El apuro de sacar un montón de expedientes antes del cambio de autoridades, sin previo análisis, debate, consensos y demás, que hace que ese trabajo en comisión realmente no era el que tiene que ser. O sea que eso es lo principal que tenemos que recuperar a partir del año próximo. El año próximo es la semana que viene. Sí, sí, por supuesto, pero te estoy hablando que el trabajo en comisiones empieza con las sesiones ordinarias. Sí, ¿y eso cuándo? En abril. Demasiado tiempo, como siempre, ¿no? Sí, pero realmente está pautado por ley. Si hay una urgencia de algún tema de interés público y urgente tratamiento, obviamente que se convocará sesión extraordinaria, que es lo que pauta la ley, digamos, la ley orgánica de las municipalidades. Sí, por supuesto. Aquí no es una crítica hacia vos, que ahora estás cumpliendo el rol, sino que esta es una crítica de siempre. Me parece que es demasiado tiempo para iniciar un año, más cuando ha sido inclusive el último año electoral, que hubo mucho más tiempo para lo que era la campaña que propiamente para los hechos que la comunidad necesita. Pero este no es un tema que sea vos la culpable, sino que esta es una cuestión de las leyes que debería ser, obviamente, cambiada, en la que deberían peticionar los propios consejos deliberantes para con la provincia de Buenos Aires, para que esto cambie, ¿no? Sí, en realidad, sí. Esto está previsto en la ley orgánica, como vos decís. Y la herramienta que tenemos como concejales, y ante la necesidad imperiosa de sesionar o de algún tema importante que no pueda esperar, tenés la posibilidad de convocar extraordinarias en cualquier momento. Esa es como, digamos, la vía de escape que tenés a este periodo que ya está fijado por ley y que hoy por hoy es el que uno tiene que respetar. Claro, sí, sí. Esto va por mi cuenta, te repito, no tiene nada que ver en la función que estás cumpliendo. Digo, uno tiene que trabajar de enero a enero para finalmente poder sustentarse y entiendo de que aún más todavía en el rol que cumple cada concejal de la provincia de Buenos Aires, cada funcionario, el descanso, obviamente, pero es como cuando los vecinos dicen vos te tomás dos meses sin ir a la radio, ¿no? Y bueno, y esto es, como dice el vecino también, recién arrancan en abril. Y cuáles son las cosas que, por fuera de esto que mencionás, que entendés que estén en carpeta como para poder trabajar rápidamente con el comienzo del año 18, Viviana. Mira, en realidad, en este momento no te puedo confirmar porque yo no integraba, al ser presidente del bloque, no integraba las comisiones. Si bien participaba de todas las comisiones, no la integraba entonces recién esta semana pude tener acceso en el día de ayer al listado de expedientes que hay pendientes. Claro. Así que bueno, lo que se evaluará con respecto a esto, cuáles son de urgente tratamiento y si reúne los requisitos, seguramente se va a poder convocar alguna sesión extraordinaria. Y en carpeta de ustedes mismos que tengan previamente como para decir, esto es necesario que lo tratemos en el 18, que es una de las cosas que a nosotros nos quedó pendiente cuando no teníamos la presidencia, cuando no éramos mayoría tampoco en el Consejo Deliberante. Mirá, en realidad hay muchos expedientes nuestros que están en comisión, pero seguramente los vamos a tratar en sesiones ordinarias. Digamos así, que urge el tratamiento como para... Si vos me decís que convocás por otro tema, es probable que se incorpore alguno, pero no hay un tema que vos decís, esto tiene que salir mañana. Porque todos los expedientes y todos los proyectos que están en comisión, necesitamos que se trabajen y se debatan y realmente se puedan reunir las comisiones y trabajarlos y enriquecerlos o modificarlos, ¿me entendés? Para lo cual no se trata de llamar a una sesión y aprobarlo porque hoy sos mayoría, porque eso también se puede dar. Decir, bueno, a mí me quedó este expediente, este proyecto sin aprobación, lo trato y lo saco porque es mayoría. En realidad no es esa la idea, la idea es que se pueda trabajar con el resto de los concejales y sacarlo en la medida de lo posible con un consenso. Claro. ¿Cómo quedó la relación? Digo, porque hasta uno como medio se vea procurado alejar un poco porque en este mismo contexto de lo que sucede en el país, es como que en un año de tanta política la gente ya es como que rechazaba un montón de situaciones que se venían dando. ¿Cómo quedó la relación para con ustedes, concejales, de un lado y del otro, más allá de la posición política que tenga cada uno? Mirá, más allá de las diferencias y de la falta de acuerdo, si hay algo que tenemos claro todos los concejales es que es fundamental el buen trato, el diálogo, la buena relación. O sea, vos podés tener diferencias importantes, faltas de acuerdo, pero eso no afecta en la relación personal que tenemos entre nosotros. O sea, que en eso, si bien hemos tenido idas y vueltas, que uno no se presentaba, que el otro tampoco, que bueno, todo esto que hemos vivido en diciembre, que es obvio que pueda llegar a pensarse que nuestra relación personal, digamos, se vio afectada, eso de ninguna manera. Todos tenemos claro que es parte del trabajo y bueno, si podemos llegar a consenso mejor, pero el equipo y la relación de concejales la verdad que es muy buena y muy respetuosa. O sea, podemos no coincidir en un montón de temas, pero eso por encima de todo está el respeto y el que es un compañero de trabajo y la verdad que no tenemos problemas vinculares, digamos. Está. ¿Sos consciente de que del otro lado la propia sociedad está necesitando un mensaje de unidad, de las fuerzas? Es porque, esto también lo he manifestado más de una oportunidad, después de las elecciones, es como que ninguna de las otras fuerzas tuvo el poder de seducir al electorado y finalmente se transformó en dos partidos, en uno que tiene una posición y otro que tiene otra. Y muchas veces se traslada para con el público que parece ser un riverboca, sí porque sí, no porque no. Digo, ¿sos consciente de que se está necesitando un mensaje de unidad más allá de las diferencias políticas para con la ciudadanía? Pero, por supuesto, esto realmente amerita un trabajo de equipo. Enfrentados no vamos a llegar a ningún lado. Por supuesto que cada uno mantiene, a ver, tiene una visión, una convicción con respecto a diferentes temas y aunque a lo mejor la sociedad no lo perciba porque superan estas situaciones que nos pasó ahora en diciembre, ponele qué es lo que toma mayor Estado público, la realidad es que si hacemos un balance de lo trabajado durante este año, por ejemplo, un altísimo porcentaje de proyectos han sido aprobados por unanimidad. Eso implica que cuando hay que sentarse en temas importantes y está la predisposición al menos de cambiemos cuando éramos minoría y aún más ahora que ya se invirtió esa relación, de trabajar para el beneficio y para poder legislar ordenanzas porque estas ordenanzas impactan directamente en la vida de nuestra comunidad. Entonces, la verdad que los egoísmos políticos tienen que quedar de lado, uno tiene que evaluar si beneficia o no o cuáles son los beneficios o los perjuicios que puede llegar a ocasionar, las consecuencias de cada una de las ordenanzas y ahí estaremos trabajando. Por supuesto que en algunos temas seguramente va a haber diferencias, pero yo creo que en las cuestiones de fondo todos perseguimos lo mismo, que es vivir tranquilos, vivir en paz y en eso no tengo duda de que eso va a ayudar a poder hacer un trabajo en equipo realmente. Repito la pregunta, ¿son conscientes de que hay que dar un mensaje de unidad por fuera de las diferencias porque lo está necesitando la propia sociedad? Seguramente, seguramente es lo que tratamos, hemos tratado de hacer durante todo el año, en lo que podamos acompañar, vamos a acompañar. Es esencial el trabajo por el bien de la comunidad más allá de las diferencias políticas. O sea que en eso no cabe duda. Viviana, yéndonos y metiéndonos en el barro, ayer leía una información que es del viernes, la información y un tema que estuviste muy de cerca. Nos renunció Rodrigo Silbosa, digo nos renunció porque era alguien que estaba muy compenetrado y metido en la vida de hidráulica y bueno, y particularmente de lo de San Antonio Areco. Sí, el viernes estuvimos comunicándonos, me cuenta de que había tomado la decisión de renunciar a la subsecretaría, pero todavía yo lo retaba, le digo eso no lo podés hacer, pero bueno, seguramente todavía por lo que tengo entendido hasta hoy no se ha nombrado a alguien en su reemplazo, sí por supuesto que está su superior, pero bueno, seguiremos las conversaciones con Gigante, que es su superior, y bueno, estamos siguiendo paso a paso el llamado a licitación pública, que es la etapa que corresponde ahora una vez que tenemos aprobado el financiamiento del BID para la realización de las obras del río Areco. Claro, digo que más allá de lo que después vaya a conocerse en el tiempo de las diferencias entre Silbosa y Gigante, digo que a uno le termina haciendo ruido porque estaba muy compenetrado con lo nuestro y se nos pasó diciembre, que supuestamente era cuando iban a salir las licitaciones y bueno, y ahora habrá que hablar seguramente con otro interlocutor de toda esta situación, que es donde nos genera la preocupación a nosotros, cuando vos tenés a alguien del otro lado que ya va entendiendo más, me remito a algo más sencillo todavía, vos Silbosa levantabas el teléfono y le decías a Viviana Brachi y ya sabía quién era, ahora probablemente cuando le levantes te tengas que presentar quién sos. Sí, seguramente, es como que volvés a establecer el vínculo, pero bueno, las decisiones son institucionales, Rodrigo, si bien es como vos decís, levantábamos el teléfono, la comunicación era inmediata, pero bueno, la realidad es que como se logró con Rodrigo tendremos que hacerlo con quien lo reemplace y hay una cuestión institucional que excede a si es Rodrigo o no quien esté al frente del área, ya hay un compromiso asumido y esto tiene que seguir su ritmo de trabajo. Claro, lo que pasa es que Viviana que hay cosas que quedaron pendientes en el medio y que cuando uno habla, es que Silbosa vos lo escuchaste decir en algún momento que decir, la retención arriba arriba la vamos a hacer, pasará un tiempo, pero era de esa política y hablan de diferencias políticas con gigante, temo de que ahora en adelante lo que nosotros por lo menos teníamos o que presumíamos, hay cosas que todavía no están confirmadas y que probablemente terminen tomando otro rumbo. Mira, cuando yo me comuniqué, cuando nosotros estuvimos hablando el viernes, él en ningún momento me manifestó diferencias políticas, sí me manifestó un gran agotamiento, pasó dos años muy difíciles con inundaciones en toda la provincia de Buenos Aires, pero bueno, y las palabras, lo que decía y sostenía Rodrigo con respecto a las retenciones arriba y demás, no era que lo hacía Rodrigo Silbosa en persona, sino en su carácter de subsecretario y lo que él transmitía estaba, por supuesto que convalidado por la gobernadora y quien lo reemplace tendrá que seguir con ese mismo mandato, digamos. Si bien él era el interlocutor, pero él lo hablaba en nombre de la subsecretaría y por supuesto previamente consensuado con la gobernadora. Así que eso a mí sinceramente no me preocupa, sí, obviamente, es como vos decís, levantarse el teléfono, ya teníamos otro tipo de diálogo y demás, pero bueno, tendremos que construirlo con aquella persona que se designa en su lugar. ¿Dio lugar para que le preguntara qué estaba pasando con la licitación? No, no, no. En realidad fue una conversación sobre su situación y no hablamos, no le pregunté sobre la licitación. Bueno, ahí hay algo en carpeta, digo, para el comienzo mismo del 2018, aprovechemos que parece ser que habrá sequía y apurar en el mismo comienzo del año para que no se nos vayan comiendo los meses, digo, y después nos agarre el agua otra vez, ¿no? No, por supuesto. Mira, Daniel, te aseguro que es constante la consulta y los llamados y las comunicaciones que tenemos con el área para lo antes posible poder comenzar con esto. La verdad que sí es algo que nos preocupa y nos ocupa porque estamos permanentemente en comunicación, es esto. Y la última comunicación que tuve, que fue previa al día viernes a la renuncia de Rodrigo, fue que ya estaban prácticamente listos los pliegos y que los primeros días estarían publicándose. Ojalá así sea. Viviana, muy buena gestión, lo mejor. Aguardamos ese mensaje que uno desea también como ciudadano de todo el Consejo Liberante para trabajar en función de lo que necesita justamente cada uno de los vecinos de la querida comunidad. Y bueno, y aguardamos ansioso también esto que tiene que ver con la licitación de las obras en el Río Areco. Muy buena gestión, buena culminación del año y mejor comienzo, Viviana. Gracias, Daniel. Un saludo a toda la audiencia y como lo venía haciendo hasta el día de hoy, toda la comunidad sabe que a mí me encuentra acá en el Consejo durante todas las mañanas. El día que no estoy es porque he viajado a hacer algún trámite especial del Consejo. Pero bueno, el Consejo es abierto a toda la población, a que el que necesite hacer alguna consulta, asesoramiento, lo que sea, estamos a disposición. Y es como vos decís, estamos al servicio de la gente y tenemos que trabajar para la gente. Así que que no duden en venir y consultarnos lo que sea. Un feliz año para todos y muchísimas gracias por el acompañamiento que hemos tenido durante este 2017. Lo mejor, Viviana. Muchas gracias. Saludos a la familia. Gracias a ustedes. Hasta luego. La doctora Viviana Brachi, presidenta del Consejo Deliberante.